Brigitte Pozo es una actriz e influencer originaria de Caracas, Venezuela de 22 años. Ha ganado reconocimiento por su participación en telenovelas y series en México y Estados Unidos, además de su notable presencia en las redes sociales. Pozo comenzó su carrera en televisión desde muy pequeña apareciendo inicialmente en comerciales. Sin embargo, hizo su debut a los cuatro años en la telenovela Rebelde y con el paso del tiempo continuó desarrollando su carrera en televisión participando en proyectos como Amar de Nuevo y desempeñando un papel relevante en la telenovela Corazón Valiente. Estas actuaciones consolidaron su presencia en el medio y le permitieron ganar reconocimiento tanto en Venezuela como en otros países de habla hispana. Aunque Brigitte ya había consolidado su presencia en la televisión, su papel más importante fue la serie Silvana sin lana en donde interpretó a Lupita, la hija de Silvana, la protagonista. Más adelante, Brigitte participó en producciones como Quiero amarte, Abismo de pasión, Papá, Toda madre y Like. En el cine, su carrera incluye una aparición en la película No manches Frida y en varios unitarios de Televisa. Brigitte no solo ha destacado en televisión y cine, sino que también ha forjado su rol como influencer. En 2023, Brigitte fue parte del concurso de baile de las estrellas Bailan en Hoy, en donde se convirtió en una de las favoritas tanto del público como de los jueces, consolidando más su popularidad y carisma en el medio del espectáculo. Su capacidad para conectarse con la audiencia joven la ha convertido en una figura influyente en la cultura pop hispana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!